Música Supongo que es en contra del aborto, ¿verdad? Está muy lindo el mensaje, amor a la vida, en contra del aborto, totalmente Sí, me imagino que es por todo motivo al mes de diciembre, me imagino que el nacimiento se dio, ¿verdad? Y ahí, todo tiene significado A primera vista, lo que veo es que es una carroza que está a favor de la vida Y contra totalmente el aborto, que lo que hace es como concientizar a la gente Que hay un tema ahí, que merece la pena ser subrayado Es el Fiesta de la Luz es algo, algo cosas felices, de amor y amistad No traer cosas que son totalmente aparte de todo eso Pues estaría muy en contra de todo eso Yo pienso que se debe seguir haciendo porque no hay razón por qué meter estos temas debajo de la alfombra Todo tiene que estar a la luz y allá el criterio de cada persona ¡Gracias! 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 ¡Gracias!